¡Buenas a todos y bienvenidos a TaisoTV! Os traigo el análisis de los 3 tipos de tanque Renault FT-17 francés confirmados hasta el momento para el juego y que podremos jugar en la beta. Hay que decir que este gameplay que estás viendo pertenece a Stone Mountain 64 que ha sido tan amable de permitirme utilizar sus vídeos para poderos traducir toda la información al español y podéis encontrar el canal de Stone Mountain 64 aquí en la descripción del vídeo. Muchas gracias Stone. Bien, hay que decir que lo que estáis viendo es una nueva configuración ahora mismo del tanque Renault FT-17 francés que se ha visto durante el gameplay en la Gamescom, casi donde ha sido grabado este vídeo. Bien, ¿qué es lo que lleva? Si os fijáis como arma primaria que la tenéis, lleva una ametralladora del calibre 30 anti-infantería que no daña vehículos, es una configuración que se hace llamar Hawwisher. Se llama así por ese obús que acabáis de ver ahora mismo. Como si os fijáis tiene una caída tremenda, nada más dispararlo prácticamente se va hacia el suelo. Es porque sustituye el obús principal perforante ante blindaje antitanque que lleva este vehículo sobre todo en la configuración que vimos durante la alta cerrada por un obús de artillería. Lo que estáis oyendo, un obús de alto poder explosivo, de artillería muy pesado, que por eso tiene tanta caída, el cual es totalmente demoledor contra infantería. Aniquila infantería y también puede dañar, como habéis visto, y destruir vehículos, pero le cuesta más que con el otro tipo de obuses. Aunque todo es posible, si tienes una buena posición, siempre obtendrás más ventaja. Fijaros la carnicería que hace Stone, que se hizo un 42-2 en este mapa durante el streaming. También hay que decir que existen otros tipos de configuraciones para ese tipo de rifle. Pero bueno, la tercera habilidad que estáis viendo es una llave inglesa con un rayito. Y os diréis, ¿para qué funciona eso, Tyson? Según me ha comentado Stone, funciona exactamente igual como el extintor de Battlefield 3 y Battlefield 4. Cuando el tanque está seriamente dañado, aproximadamente entre 10 y 15 de vida, si utilizas esta habilidad y tu tanque está ardiendo o inmovilizado, se oye al conductor utilizar el extintor y el tanque regenera la vida hasta un 30 o 40%, aproximadamente según los daños, para poder seguir utilizando el vehículo. Lo cual es algo muy útil y muy interesante. También la cuarta habilidad es simplemente una pantalla de humo, que puedes lanzar humo para protegerte y huir de una zona de combate si estás rodeado. Después tenemos esta customización. La vimos en la alfa cerrada, la he rescatado de mi gameplay, que se llama la customización de apoyo ligero, de apoyo cercano. Esta es la que utilizaba simplemente el cañón de obús perforante anti-blindaje y aparte del obús de perforante anti-blindaje, utilizaba también el obús de metralla para infantería, no había metralladora, como tercera habilidad el gas mostaza y como cuarta una caja médica que podía soltar sobre el campo de batalla para que toda la infantería cercana, soldados cercanos, etc., que hubiera en el campo de batalla, pudieran curarse sin ningún tipo de problema. Y esta es la que más interesante de todas, la configuración de flanqueo. Así es como se llama esta configuración que estáis viendo ahora mismo. Esta configuración cambia radicalmente. La primera habilidad que tiene es un proyectil que se equipara al Sabot de Battlefield 4, un proyectil anti-blindaje de largo alcance, de menos potencia de fuego que los anteriores dos que os he mencionado, y eso sí, muy de moderador, tiene más alcance, con lo cual es para campear un poquito de lejos. Y la segunda es esta ametralladora. Como veis, esta ametralladora tiene muy poca munición. Es porque es de un calibre más alto, de 75 milímetros, hace mucho más daño y es una ametralladora perforante. Atención, anti-infantería, anti-vehículos de todo tipo, ya sea vehículos terrestres o vehículos aéreos. Con esa ametralladora se puede dar a todo, eso sí, cuesta un tiempo destruirlo, por supuesto. Y es lo que yo veo, la configuración más interesante, aparte de la de artillería, que es una configuración muy demoledora. Y si os fijáis, tiene una tercera habilidad, que sale unas orugas con una llave inglesa, y diréis, ¿y eso para qué sirve o cómo funciona, Tyson? Muy sencillo. El tanque Renault es uno de los más débiles del juego. Es tan débil que normalmente un solo impacto en las orugas te inmoviliza completamente el tanque. Fijaros los casquillos, cómo salen, qué barbaridad. Pues, utilizando esa tercera habilidad, se repara automáticamente la oruga y te permite volver a moverte por el campo de batalla y salir de un aprieto, por lo cual es una habilidad bastante buena. Y la cuarta y última son minas antitanque. Puedes soltar minas antitanque por el terreno de juego con esa configuración de flanqueo que sirven para destruir a otros vehículos. Solo puedes soltar una y cada aproximadamente 30-60 segundos el tiempo de recarga ahora mismo en esta versión pre-alta que probaron era muy alta. Lo veremos en la beta. Y, a eso sí, hay que decir que si tú estás vivo con el tanque mucho tiempo y te da tiempo a poner 10 minas cuando te maten, las 10 minas seguirán en el campo de batalla a menos que cualquier otro enemigo las destruya o las haga explotar o que las pise algún otro vehículo enemigo. Espero que os haya gustado este gameplay. Próximamente muchos más. Y ya sabéis, darle al like es gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!